Música 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 Señoras y señores Para mi es un gran honor hablar para ustedes esta noche Cuba es un país con una historia colonial y neocolonial basada en el monocultivo de la caña de azúcar el modelo de agricultura industrial que maximiza los rendimientos a partir del uso de combustible fósil, empleo de agroquímicos y monocultivo perjudicó significativamente el ambiente rural cubano en términos de erosión de los recursos naturales la salud humana y una fuerte dependencia externa de la producción de alimentos al colapsar los países socialistas del este el modelo de agricultura industrial entró en una profunda crisis ante esta situación de déficit alimentario nacional y el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos se comprobó que facilitando el acceso a la agrobiodiversidad y apoyando la participación de los agricultores y agricultoras en la construcción del conocimiento se revalorizaba la sabiduría campesina y los avances en la producción de alimentos fueron rápidamente visibles el acceso a la agrobiodiversidad el derecho a manejarla y el deber que tenemos todos de multiplicarla constituye una alternativa para aliviar la pobreza de millones de personas que viven en zonas rurales así se construye un mundo más verde con más sonrisa y menos contaminación la agricultura industrial no ha cumplido con su promesa de desaparecer el hambre yo espero que el trabajo que estamos haciendo pueda contribuir a solucionar parte de este problema este premio me compromete a continuar trabajando en el camino de una real agricultura que es producir alimentos promoviendo la diversidad agropecuaria la participación y los valores culturales implícitos la agricultura es un arte gracias a la Fundación Goldman por tal reconocimiento gracias a mi equipo de científicos y productores que son los verdaderos protagonistas de estos tiempos gracias a mi familia que me ha animado siempre gracias al Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas Ministerio de Educación Superior de Cuba to the International Development Research Center Swiss Development Cooperation and Canadian International Development Agency y otras muy importantes organizaciones que me han acompañado en este largo camino thank you everyone for sharing this moment with me thank you very much 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 ¡Gracias!